¿Qué hubo levatoando en la noria? Con dos, tres morras y con mis compas Todos tan bien zafados de la chompa Se vive bien recio aquí en la noria loca ¿Qué hubo levatoando en la noria? Con dos, tres morras y con mis compas Todos tan bien zafados de la chompa Se vive bien recio aquí en la noria loca Llega de nuevo con mi B39 Cuando entres al barrio wey lleves en la neve Que de este lado perro están zafados Ningún cabrón se culia pa' los chingazos Con el degollo ando por todos lados Con el pinche Jordi unas guamas hinchados Acá en mi canton andamos tapiñados La noria loca, homes rifa en todos lados Al chile le digo no vengas de engrueses Que de este lado si le damos frente De este lado si le damos frente cabrón ¿Qué hubo levatoando en la noria loca? Con dos, tres morras y con mis compas Todos tan bien zafados de la chompa Se vive bien recio aquí en la noria loca Que hubo levatoando en la noria loca Con dos, tres morras y con mis compas Todos tan bien zafados de la chompa Se vive bien recio aquí en la noria loca Acá cantamos perros haciendo desmadres Si van a mordernos no más wey no ladre Porque es lo que estoy wey con quien se mete Porque aquí ya no hablamos de más Damos frente de este lado No confiamos en nadie Pues muy bien sabemos como está el desmadre Vive hace la leve, homes no ande de engrueses La noria loca, homes sigue bien presente Un saludo a Carlineta González Pa' Mayrani, pa' La Luz Y pa' Adriana, pa' Sandy Grimaldo Pa' Lecoy, pa' Jordi, pa' Lacer Pa' Lange, pa' Lange Pa' Lange, pa' Carlineta, pa' Carlita González Pa' Proce, pa'l Nobler, pa' Zuni Pa' todos los pinches locos Pa' los dragones Y diré Que hubo le bato ando en la noria loca Con dos, tres morras Y con mis compas Todos tan bien zafados de la chompa Se vive bien recio aquí en la noria loca Que hubo le bato ando en la noria loca Con dos, tres morras Y con mis compas Todos tan bien zafados de la chompa Se vive bien recio aquí en la noria loca Que hubo le bato ando en la noria loca Con dos, tres morras Y con mis compas Todos tan bien zafados de la chompa Se vive bien recio aquí en la noria loca Reciales Producciones Por favor de los pinches Gracias por ver el video.